para la ejecución de la sentadilla debemos separar las piernas al ancho de los hombros los pies mirando siempre hacia el frente la espalda durante todo el movimiento debe mantenerse recta y al bajar formar un ángulo de 90 grados sin que la rodilla sobrepase en la punta de los pies los músculos involucrados son los cuádriceps, glúteos, femorales la zona abdominal, lumbar y los gemelos como estabilizadores este ejercicio tiene como beneficio el aumento de fuerza e incremento de la resistencia fortalece las articulaciones y los músculos favorece el desarrollo de la flexibilidad y el equilibrio mejora la postura corporal ayuda al aumento de masa muscular y pérdida de porcentaje de graso se recomienda hacerlo 4 o 5 veces por semana 3 a 4 series de 10 a 15 repeticiones i i y i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 mi tesis de maestría de comunicación política fue justamente sobre desarrollo de la industria de Colombia, se llama Colombia Game Dev, ustedes la pueden descargar incluso en la universidad externa, está completamente abierta para descarga, y pues en Colombia lidero una comunidad que se llama Colombia Women in Games, que justamente lo que busca es fomentar la participación de las mujeres dentro de la industria de videojuegos. Tan Grande y Jugando es una comunidad muy grande, en todo el país funciona, también hacemos eventos internacionales, ahorita en campus estuvimos haciendo un game jam, y ahorita al final espero que ustedes se animen para ir a visitar estos juegos, justamente que se realizaron en el campus, y pues les hice una pregunta antes, y es ¿cuántos, pues qué conocen de su industria local? Porque pues Colombia es un país que parecería que no tuviera mucho desarrollo en términos de industria, pero imagínense, Colombia es el cuarto consumidor de videojuegos a nivel de América Latina, 34 en el mundo, sí consumimos un montón, solo que desconocemos la industria nacional. El año pasado en campus yo les mostré esta lista, y es una lista que sigue creciendo, en ese momento no tenía tantos estudios, pero la cuestión es que esto fue lo que publiqué ya en mi tesis de maestría, esto fue lo que publiqué inclusive en el capítulo de un libro que va a salir próximamente, que no les puedo contar hasta que salga, y esto nos muestra que la industria de videojuegos tiene más de lo que nosotros esperábamos, pero adicionalmente tiene otros actores, y claramente si no los conocían, claro, faltan aquí montones, y es que las universidades se han puesto las pilas al respecto del tema de desarrollo de videojuegos, porque lo entienden como una industria muy grande y muy poderosa, y pues están trabajándole al tema, pero siempre pueden encontrar estas academias, siempre pueden encontrar estas universidades, estas comunidades y estas instituciones, por así llamarle. Dentro de la industria encontramos diferentes papeles, la industria de videojuegos tiene algo bastante increíble dentro, y es que es una industria que necesita, o sea, pide a gritos los diversos talentos que existen, entonces necesitas animadores, artistas, ilustradores, concept artes, y eso es solamente de la parte de arte, imagínense, rigging, necesitas un programador, el que te haga backend, el que te haga frontend, el que te haga testing, necesitas también los gamers, necesitas la campaña de marketing, necesitas también el sociólogo que esté detrás de la investigación que estás realizando de tu juego serio. Y ahí, por ello, también les quiero chicanear un caso que de pronto no lo sabían, y es esta colombiana, María Elisa Navarro Morales, que trabajó en, no sé si reconocen esa imagen, pero es un Assassin's Creed 2. Justamente ella era la arquitecta histórica, ella es arquitecta de la Universidad de los Andes, ella era la arquitecta histórica, y pues, claramente es un espacio que te lo ganas, es porque tienes el talento más berraco que hay, pues, si conoces a María Elisa, claramente queremos saber más de ella y mejorar nuestra investigación sobre mujeres en los videojuegos. Y ahora, hagámonos la pregunta de cómo es la representatividad de género dentro de la Industria Nacional de Videojuegos. Yo no les puedo empezar a hacer esa pregunta así nomás, pero ustedes imagínenla y vayan respondiéndola. Este es un artículo que justo salió esta semana, o la semana pasada, en El Tiempo, y es que nos muestra que 16 años después hay más mujeres, pero la brecha no cede. Es decir, algo nos está costando, no estamos mejorando la participación de las mujeres en las carreras STEAM, ¿y qué es? ¿Por qué razón? Entonces, esto es del 2001 y esto es del 2018. Podemos ver que las mujeres son más educadas que los hombres en educación superior, pero dentro de las carreras STEAM, los hombres siempre van a superar en número a las mujeres. Este es del 2001 y este es del 2018. Mírame estos datos. Se agrandan montones. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué pasó? Y ahora, cuando nosotros lo vemos en términos de proporción, o sea, sabemos que las mujeres son más educadas que los hombres en términos generales, pero que no llegan a las carreras STEAM. Y este nos permite ver el histórico de los años. Algo pasó en 2005, que logramos subir un poquito, pero no es lo suficiente. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? Vamos a ver qué dicen por acá. Nada, nada, bueno. Tengan preguntas. Aquí estoy súper atenta a sus preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿O cuál es el problema? ¿O qué estará pasando? Entonces, aquí es un momento para que ustedes piensen cuántas mujeres hay dentro de la industria. Si nosotros vemos que aquí hay una proporción dentro de carreras STEM, y claramente dentro de la industria de videojuegos necesitas una muy buena parte de carreras STEM, ¿será que dentro de la industria podríamos encontrar algo parecido? La realidad es que no. La realidad es que no tenemos participación de las mujeres. ¿Pero por qué? Dentro de la industria de videojuegos, en la investigación que hemos realizado, encontramos que alrededor del 2 al 5% del total de la industria son mujeres. De 100 personas, solamente el 5% son mujeres, que no se dediquen a temas de aseo dentro de la oficina ni cargos administrativos, sino que sea alguien que haga parte de la cadena de producción de videojuegos. Eso es como muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué es? ¿Será que tenemos problemas de acoso o de jefes malos? Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que no llegan las hojas de vida. Y eso es una pregunta que tiene que ver mucho más con cómo llegas a la industria de videojuegos que a cómo haces las cosas. Entonces, yo les comentaba antes que tenemos una proporción muy bajita de mujeres, pero cuando tú vas a recibir hojas de vida, la cosa se pone más clara. Entonces, no es que los estudios de videojuegos no estén recibiendo mujeres, es que las mujeres no quieren hacer parte de la industria. ¿Pero por qué? Claramente, cuando tú las invitas, ahí ya quieren hacer parte porque reconocen lo maravillosa que es la industria de videojuegos, lo abierta que es y lo importante que es es que ellas también hagan parte de esas narrativas. Pero en inicio, en las mujeres no genera ese despertar, esa duda. Entonces, cuando tú necesitas un cargo generalista, digamos yo quiero a alguien de Unity, que me desarrolle en Unity, un generalista básico, de pronto pues es un junior, y de las hojas de vida que te mandan, 20 hojas de vida te llegan. Y solo dos de esas son de mujeres. Pero yo ya quiero un cargo un poquito más especializado. Quiero a alguien que me haga Ricky. Y en ese caso, la cuestión va un poquito más desigual. De 100 hojas de vida que recibes, solo una es de mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no queremos hacer parte de la industria de videojuegos? ¿Qué pasa? Sandra, y en ese sentido, quiero hacerte una pregunta porque ustedes sé que están muy avanzados dentro de la investigación y sé que tienes estadísticas dentro de una industria que en Colombia de pronto no es tan grande, pero que a nivel mundial tiene ejemplos gigantescos. En su investigación también han encontrado este fenómeno dentro del modelo educativo, porque finalmente si tú lo estudias es porque quieres trabajar en eso. ¿Pero estos porcentajes son tan pequeños también en las aulas estudiantiles? Claro, y eso lo hemos reflejado en las aulas STEM. O sea, por el hecho de que las mujeres no quieren entrar en ese estilo de carreras, algo estamos haciendo mal. Y es aquí donde vamos a empezar a jugar. O sea, vamos a, nosotros no solamente vamos a denunciar el problema y decir, no, estamos un montón de cerdos machistas. No, no, no. Ahí es que ver cuál es el problema y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, lo primero es esta maravilla. El marketing de los juegos. Ah, yo pensé que la cámara. Ah, no, yo estoy aquí en mi presentación. Señores. Ok. Entonces, lo primero, lo primero de todo es justamente esto, el marketing rosa y azul. cuando los videojuegos se inventan, los videojuegos no tenían género, pero en publicidad se escogía si decías que esto iba para la consola, o sea, si iba para el lado rosa o para el lado azul. Entonces, es un juego de cocina, va para el lado rosa. Es un juego de acción, va para el lado azul. Es un juego donde hay muñecas, es un lado para rosa, pero si son figuras de acción, entonces va para el azul. Y empiezas a dividir desde ahí los géneros, pero también es los juegos para las niñas, son ciertos trabajos, es decir, trabajas en la cocina, trabajas siendo mamá, trabajas a la profesora, en cambio, ¿el niño qué es? Exploras, te ensucias, muerdes todo si es posible, y entonces desde casa generamos ese mismo estilo. Si ustedes lo han notado y si no, pues aquí les vamos a contar un poquito, las mujeres empiezan a abandonar el juego muchísimo más temprano y no es porque maduren, porque normalmente ese es el estilo de comentario que dan, no es que las mujeres maduran antes, entonces el, no, en casa, papá y mamá dicen, tú eres una niña, tú te vas a comportar bien, así no se comportan las niñas, calladita te ves más bonita, ese es el estilo de lenguaje que le estamos dando a nuestros niños, es muy agresivo y por el contrario a los hombres ¿qué les decimos? No te comportes como una niña, cuando esta persona quiere expresar sus sentimientos, eso es súper criminal para alguien que tiene una emoción y quiere mostrarla, ¿no? Como me duele, o sea, me pegué, me di durísimo en la cabeza, ay no, llores como niña, eso es lo que decimos y eso simplemente lo que va a hacer es una cadena de, como una bola de nieve, que lo que va a terminar haciendo es decir como, es que el hombre vale más que la mujer, porque no corras como niña, no, es como, ¿y cómo corren las niñas? violentamente porque nos gusta también competir y ganar y llegar muy lejos, entonces, si nosotros seguimos ese estilo de contenidos, o sea, lo vemos ahí en la infancia, generamos ese estilo de comportamiento de como, deja de jugar, o sea, además, si se dan cuenta el insulto que es tan grande y jugando, es un insulto que dan las mujeres a los hombres y que se ve muchísimas memes y que claramente a todos les da mucha risa porque siempre lo han sentido así y es como, estoy con mi novia, tengo 23 años, quiero seguir jugando, pero ella me dice, estás como muy grande para seguir jugando, no, no pares de jugar, es más, invítala a ella a jugar, o sea, las mujeres gamers son mayoría, pero no se consideran gamer porque como lo hacen en móvil y como siempre tenemos esa competencia de como, eso no es ser un verdadero gamer, un verdadero gamer tiene consola, no, y un desarrollador de videojuegos te va a decir, yo estoy desarrollando videojuegos móviles, entonces lo mío no es un juego, una pregunta bien dura, entonces, seguimos repitiendo ese estilo de patrones que son violentos sin notarlo y también lo encontramos en escenarios de juegos, muchos juegos claramente se reconocen porque las mujeres son trofeo, las mujeres están en, digamos, como que son la princesa a rescatar y solamente quiero que estés aquí a mi lado a rescatarme y pues la verdad es que los personajes son mucho más complejos pero cuando empiezan a ver este estilo de personajes complejos que siempre es como la mujer villana, la mujer villana siempre es lo más sexy y quiero darles esta captura de pantalla que es justamente de un videojuego que a mí me encanta, me fascina pero esta parte sí me parece un poco incómoda y este es un juego para mayores de 12 años y es un juego que le está diciendo Busty Babe o sea, la chica de los pechos se está refiriendo a otro personaje que es un non-pleasure que tiene muchos senos tienes 12 años y ya estás pensando que y es un juego que es muy caricaturesco muy kawaii muy tiernito te está diciendo que tienes que fijarte en los pechos es un poco incómodo cuando también vemos en los juegos un montón de cosas y características como un prototipo de cuerpo que es que el hombre orco el hombre troll el hombre demonio el hombre humano tienen cuerpos diferentes pero la mujer demonio la mujer troll la mujer orca son todas iguales o sea y nuestras armaduras que son supuestamente para protegernos porque a ver se supone que es una armadura pues deja lo importante al descubierto deja lo importante como como se supone que me voy a proteger mientras que la misma armadura en versión masculina si es la armadura y te hace ver así bien machote hola pero ¿qué pasaría si las cosas fueran al revés? si las cosas se invirtieran empieza a ser un poquito incómodo o no o simplemente da risa da risa porque es hacia lo femenino como se espera que lo femenino sea así es una crítica bastante importante a lo que estamos esperando siempre de los videojuegos y el consumo normal y es que estamos hablándole siempre a un cierto público y alimentamos ese público desde edades tempranas para que digamos que absorban ese lenguaje y mantengan ese estilo de hegemonía cuando podemos cambiar el discurso a mí me gusta muchísimo Metal Gear pero este juego me causa ciertas cositas en unas partes como que que pronto en su época no importaban porque eran wow es una villana mujer wow es increíble tiene mucho poder y pues el Big Boss te vas a encontrar a ella y pues estás en una pelea con la mitad del pecho abierto y no es que no es que sea como sangre no es que tus pezones están así al aire teniendo una batalla mortal por tu vida y no te da frío tampoco noche verano y pues tienes este personaje que claramente o sea es como se supone que es ropa militar como tu armadura que pasa y peor aún tienes que tu personaje principal Snake tiene algo una relación debajo de la caja con un personaje que en ese momento es menor de edad tiene 16 años y es normal no es normal y no pero por suerte las cosas han cambiado por supuesto y ustedes han visto como pasamos de un Tomb Raider a tener un busto que era como unos conos así super aliens a tener un personaje mucho más complejo mejor creado y digamos como con mejores habilidades que ya tiene más diálogos que no tiene un universo que sea solamente hombres porque eso es lo otro que pasa y tenemos un excelente ejemplo que es este Horizon Zero Dawn que es un juego muy increíble donde la complejidad del universo de Horizon Zero Dawn te permite conocer y conectar con una comunidad de mujeres muchísimo más grande y este juego para mí sí fue súper impactante en su momento porque tú podías darte madrazos con más mujeres normalmente siempre cuando tienes villanos esos villanos son hombres y no mujeres no lo había notado claramente la cosa ha mejorado un montón y pues eso es esto es algo para que nos sentemos a reflexionar sabemos que se ha hecho denuncias desde hace varios años con la campaña de Me Too y en la comunidad de gaming se canceló un evento por las denuncias que le hicieron a un a un personaje específico que es ¿cómo es que se llama Nahir? ¿me estás hablando de Evo 2020? sí bueno mi pantalla es un poquito más pequeña que la tuya leo acá que es al presidente del evento por acoso sexual sí cancela y avisa su desvinculación con Joy Cuellar comunicado oficial esto es súper importante porque significa que se han tomado acciones al respecto significa que algo está pasando ya no nos no nos es fácil para nosotros estamos en desacuerdo con ese estilo de machismo ese estilo de incómodo porque además hombres y mujeres podemos ser víctimas de escenarios como este y ya no sé si incómodo ya empezamos como sociedad a cambiar entonces claro perdimos un evento pero tú no sabes no te imaginas el statement que es esto porque empiezas a generar más historias espérate como esta Nintendo claramente dice estamos profundamente preocupados por las acusaciones formuladas contra estos miembros y son absolutamente inadmisibles vamos a generar acciones al respecto y Nintendo decide remover la entrevista de Nairo esa entrevista completamente y esto justamente lo pueden ver en este artículo de gameindustry.biz es muy bueno y pues claramente también se lleva gracias a la nueva narrativa que tienen los juegos porque tenemos mejores heroínas que vienen de universos que no son solamente ellas solas porque normalmente las narrativas sobre mujeres líderes es como es una mujer líder y un montón de hombres buenos y malos o sea así es como nosotros jugábamos justamente antes con nuestra Lara Croft ya no ya la cosa empezó a cambiar y ya tenemos personajes que están co-representados acompañándose o sea tengan en cuenta que a nosotros nos tocó inventarnos una palabra que era la sororidad para hablar del brocode o sea eso no existía en nuestro lenguaje y es porque como nos digamos como que te amputan el juego que te amputan la posibilidad de jugar ahora eso claramente ha cambiado y yo debo decirles que es gracia también a los hombres que hacen parte de esta maravillosa industria quienes con quienes he mejor jugado han sido hombres que han querido abrirme las puertas y decirme como hey tú juegas ven juega conmigo también en un ambiente completamente saludable y sin que te acosen porque es súper molesto que estés entres a un escenario de estos y sientes ahí la respiración en la nuca no por favor no claro como pasa en este y en muchos contextos Sandra y ya de recta final a tu presentación y bueno analizando todos esos factores que no solamente están caracterizados dentro de los videojuegos o sus narrativas sino también quienes producen y quienes participan desde el punto de vista del usuario quisiera invitarte y tal vez un poco como a cierre pero tiene que haber algo positivo en todo esto donde está lo positivo donde está Michael Redfield donde está mi recién Evil 2 donde tú podías ser una super heroína donde no importaba si el zombie era hombre o mujer por favor dime que hay una luz al final de este tuner no lo hay y ya lo hemos estado mostrando y pues tenemos este ejemplo súper chévere que es The Last of Us pero les muestro la verdadera luz la verdadera luz está en este estilo de actividades la verdadera luz está en una pijamada de 48 horas que hicimos el año pasado en septiembre y que fomentamos la participación de mujeres dentro de la industria de videojuegos este es un movimiento que no está pasando solamente en Colombia es un movimiento que está pasando alrededor del mundo y es decir cuando ellas empiezan a narrar sus historias ellas empiezan a contar sus historias encontramos personajes mucho más jugosos narrativamente personajes que también pueden tener otras complejidades otros dramas diferentes otras acciones diferentes y es gracias a la labor que hacen estas mujeres que se están apoyando entre ellas pero si puedes notar aquí no están solamente ellas solas sino que también hay un grupo de hombres detrás y son hombres que se han dedicado a darles más conocimiento a permitirles entrar en un ambiente seguro y después decirles como ves aquí nadie muerde ya puedes ir a los eventos mixtos normales que hace tan grande jugando y allá vas a estar vamos a tener este jam de forma virtual es un jam en el que justamente invitamos a más mujeres a participar con la idea de romper esa brecha de los sueños es decir es como que se sientan en su casa que sepan las ventajas que tienen los videojuegos porque seguir jugando es muy importante para ti seguir jugando te va a permitir hacer un montón de cosas dentro de tu cerebro es muy saludable para ti es muy saludable para tu corazón para tus emociones es muy saludable también para tu tiempo libre y es muy saludable para que sigas conectando con más personas no te escucho bueno mientras tanto entonces les digo que tenemos nosotros en tan grande una iniciativa para fomentar la industria de videojuegos local esto no es algo que solamente se esté haciendo dentro de lo que nosotros generamos dentro de digamos como de tan grande sino es como algo que movemos y que nos mueve en todo el tiempo y es justamente que vengan y nos visiten a tangrandejugando.com aquí pueden ver más de los videojuegos así como el video de Orlando José Almario que pasó justo antes de mi presentación hay mucho más que pueden conocer de la industria y vean que hay heroínas femeninas hay niños héroes también los indies generan una forma diferente de narrarse porque también ellos están ahí todo el tiempo entregando nuevas historias nuevas narrativas y tenemos próximos lanzamientos sobre todo quiero que le pongan muchísima atención si todavía no lo conocen a Chris Tales es un juego súper bonito y pues este es el equipo que estuvo detrás de todo lo que está preparando tan grande y jugando vamos a seguir haciendo más cosas nos interesa continuar con esta gran labor y aquí si le dan click ustedes podrán llegar a nuestro Campus Jam justamente estos videojuegos se hicieron para esta iniciativa de Campus entonces pues bienvenidos todos a seguir haciendo parte de lo que hacemos con Tan Grande Jugando y seguir rockeándola y si tienen más preguntas por supuesto aquí yo estoy para ustedes para responderles sigo sin escucharte Juan bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este video los vamos a dejar con más clips vamos a permitirles que estén conectados con más de Campus hay muchísimo más de Tan Grande tenemos otras conferencias que van a irse viendo en estos canales pero pues por supuesto nos seguiremos viendo después besos enormes y los espero en Tan Grande y Jugando Hola me llamo Mateo y quiero invitarlos a jugar Reconstrucción La Guerra no es un juego una aventura gráfica inspirada en las difíciles decisiones de las víctimas del conflicto armado colombiano la hicimos buscando crear una historia entretenida pero con contenido basado en la historia real disfrútenlo para iOS Android o PC ¿Quieres saber más sobre este y otros videojuegos? Entra a tangrandejugando.com en Flash Campus Party 2020